hola hola amigos cómo están bienvenidos a este su canal chismes virales blog y resulta que ya se reveló la fecha tentativa para mis universo 2024 te lo voy a revelar en el live bueno además se dice que podrían ir varias candidatas bueno más bien ya surgen varias favoritas para ir por esa corona de mis universe 2024 bueno entre ellas bueno maría malo y yuridia durán entre otras además este hay un escándalo con esta niña yuridia durán resulta que en un live dijo que no le gustó para nada que lupita jones la llamada la viscona y bueno y que bueno antes estuvo mucho tiempo en este concurso ya que recibió ofertas por parte de miss mexico organization y otros concursos nacionales para formar parte de pues de sus filas y que pues pues la invitaron a dejar votado mexicana universal recordemos que la durán espero tres años para ir a miss internacional y bueno lamentablemente no avanzó a más ya que pues no era el prototipo que busca miss internacional que buscamos este mucho más digamos joviales al miss internacional le gustan las mujeres y reales que parecen muñequitas de porcelana y muy jovencitas entonces durán no tenía ese perfil que fuerte bueno vamos a empezar pues de una vez con la durán quien en un live pues soltó la sopa y dijo todo pues todo lo que trae este en su ronco pecho bueno dijo todo él dijo que antes de de ir a miss internacional esperó uno se acuerdan ustedes que esta mujer esperó tres años para ir a este concurso y que durante este lapso de tiempo varias organizaciones nacionales la invitaron a formar parte de su concurso tal es el caso de miss méxico organización es bueno esto fue lo que dijo la durán en un live comentó que bueno esto dijo me invitaron a miss méxico y a miss intercontinental méxico dijo durán es bueno en el aire que tuvo con karim hondiveros esto fue lo que dijo yuridia mencionó que durante los tres años que fue reina nacional en la organización de lupita de mexicana universal y por parte de la organización miss méxico y miss intercontinental méxico le ofrecieron renunciar a su título nacional para que se uniera a sus filas pero ella rechazó la oferta ya que ella tenía un compromiso con mexicana universal y bueno y para los que no saben los de miss méxico siempre la quisieron en su concurso bueno cuando yuridia ganó reina de la feria de nayarit en los directores nacionales de miss méxico estuvieron presentes en el evento se le acercaron y le ofrecieron en la designación directa por nayarit pero ella los rechazó ya que su objetivo era mexicana universal así que pues le dio prioridad a mexicana universal bueno además mencionó que su contrato con mexicana universal venció hace más de dos años y fue la misma lupita la que le dijo que su ciclo con mexicana universal ya había finalizado y por tal motivo ya no iba a ser requerida para los próximos eventos nacionales es por ello que cuando vio el desafortunado comentario de lupita y jones en un post en donde le pone en la viscona a yuridia durán de por ir a un evento de miss méxico organizas de miss universe méxico la nueva organización en miss universe méxico le puso la ambiscona la llamó de la ambiscona y bueno se sorprendió y se sintió ofendida ya que ella jamás le faltó al respeto a lupita y a su organización uy qué opinan ustedes bueno la verdad es que yuridia durán nunca se expresó mal de lupita y jones al contrario le ha mostrado su agradecimiento a la jones por pues darle la oportunidad de concursar en su plataforma mexicana universal bueno que tenía el concurso de miss universe finalmente durán no ganó la de miss universe corona principal en su año lo ganó y no ganó en su año creo que fue aragón no sofía aragón ella es espero tres años para ir a miss internacional finalmente no clasificó porque no era el prototipo de este concurso pero bueno mucha gente la quiere ver en miss universe organization se dice que pues también tiene muy buena relación con esta nueva organización que opinan ustedes respecto a los comentarios de la durán será que hizo bien en no irse a miss méxico organización o a representar a miss intercontinental durante esos tres años que estuvo esperando a lo mejor y ahí ahí sí hubiera clasificado verdad bueno pero a bueno a sólo unos días para que den a conocer la información sobre la primera edición de miss miss universe mexico 2024 y ya empiezan a salir los nombres pues de la fecha sede ya tengo pues la fecha en la que se realizará miss universe méxico y tendrá la sede principal pues en una ciudad enorme y también locaciones en las hermosísimas para ellas mexicana mexicanas algunos de los nombres de ex reinas empiezan bueno es ya me adelante algunos de los nombres de ex reinas de belleza ya empiezan a sonar muchísimo entre ellas maría malo diana romero laisha salazar alí gonzález y uridia durán también está por ahí carolina vidales entre otras reinas experimentadas que posiblemente busquen ser la anfitriona en miss universe dos mil veinticuatro a cual de todas estas que mencioné le ves más probabilidades bueno yo sinceramente siento que este año méxico va a clasificar pero no creo que vaya a ganar sería muy obvio y muy evidente que pues coronaran aquí a una miss universe así que me parece excelente opción que vaya alguna de estas que están aquí en este collage me gusta la maría malo para que vaya pero bueno laisha salazar diana romero esta niña y uridia durán también para ir a pelear por un top no por un top 5 probablemente y bueno el siguiente año pues ya que vaya la carta fuerte de méxico que es carolina vidales para traerse esa cuarta corona para méxico yo creo que la única que tiene con queso las quesadillas para traerse esa cuarta corona para méxico es yuridia durán la verdad y bueno estas son buenas opciones pues para ir por para me para ir por méxico este año pero no creo que gane la verdad ninguna de ellas esa es mi opinión bueno eso es lo que pienso pero pues ya se verá a mí me gusta más este esta niña la maría malo como que tiene perfil también me gusta mucho la durán que bueno la mandaron a miss internacional pero ese no era su concurso sinceramente bueno la mexico americana esta como se llama ay bueno déjenme ver como se llama ali gonzález pues ni siquiera está interesada la verdad en participar en miss universe méxico y como que se pone mucho sus moños para para concursar para concursar y que quieren que la inviten que le hagan la invitación y pues así no son las cosas yo creo que esta ali gonzález pues para mí queda descartada no me gustaría verla la verdad ir por méxico porque hay muchas mujeres muy bellas que pueden representar a nuestro país a yuridia durán si me gustaría verla la de cham bueno también puede ser la romero podría ser buena opción y bueno mi gaya para este año pues me gusta mucho maría malo también o esta niña bellísima este como se llama la la vidales pero ay será que nos nos regalen corona este año bueno comunicación buenas noches la jones sigue devastada por perder la franquicia ay bueno eso ya se sabe la jones quedó con una herida que va a tardar muchísimo pues en sanar porque es que Miss Universe es la única franquicia que le dejaba muy buenas ganancias las otras pues quién sabe ay yo creo que la jones va a estar ardida mucho tiempo porque pues esa franquicia de Miss Universe es muy codiciada en todos los países de latinoamérica bueno a ti quién te gustaría ver en Miss Universe México 2024 bueno comunicación dice el dueño jamás le regresará a la franquicia ay obviamente no eh bueno yo creo que no eh porque pues se las trae contra Lupita Jones el dueño de Miss Universe no quiere a nuestra Lupita Jones por ser muy franca y muy directa y por no tener filtros nuestra Lupita Jones pues no la quiere definitivamente y bueno por último les voy a revelar la fecha exacta de Miss Universe en 2024 que se realizará en México ya lo sabemos todos pero bueno ya se reveló eh cuál será la sede principal de este Miss Universe 2024 y bueno también tendrá sub sedes que serán dos ciudades mexicanas evidentemente eh tendrá eh sus sedes en la playa para que las candidatas eh puedan ir a a tomarse fotos ahí en las hermosísimas playas mexicanas y también por ahí se rumora que eh irán a a otra importante ciudad de de aquí de México para también ir a hacer eventos eh para asistir a eventos y a tomarse fotos y todos estos eventos que siempre hacen Miss Universe entonces se espera que esta edición de Miss Universe 2024 sorprenda muchísimo uno porque va a ser eh aquí en México que es eh pues la verdad un país muy importante eh de Latinoamérica y bueno México siempre se ha caracterizado por eh pues estar a la altura perdón pero México siempre eh bueno rebasa las expectativas ¿no? siempre tiene muy buenos escenarios y toda la cosa tenemos artistas bueno tenemos de todo aquí en México bueno es oficial la final de Miss Universe 2024 2024 se llevará a cabo en la Ciudad de México el 28 de noviembre en la arena Ciudad de México con una capacidad para hasta veintidós mil personas wow es enorme esta arena eh bueno se confirman también a Cancún wow como una eh subsede pues Cancún es bellísimo es realmente un paraíso terrenal y bueno también eh a Monterrey como eh subsedes y ciudades a donde las participantes harán promoción y fotos eh bueno la concentración inicia el treinta de octubre wow inicia el treinta de octubre y bueno en la gran final será nada más ni nada menos que el veintiocho de noviembre en la arena de Ciudad de México así que bueno este Miss Universe 2024 promete muchísimo eh bueno si el de El Salvador que es un país perdón pero bien chiquitito eh que no tiene eh pues todo todos los recursos que tiene México en cuanto a escenografías eh cantantes artistas y todo esto eh pues logró sorprender a muchos yo creo que este Miss Universe 2024 va a estar espectacular eh bueno ya sabemos que México siempre echa la casa por la ventana eh con los eventos que hace entonces eh tenemos altas expectativas eh de este Miss Universe 2024 esperemos eh ver eh eh pues a ese eh espectacular Miss Universe eh de los noventas dos mil y bueno esperemos que eh gane una candidata que se merezca esa corona eh bueno como ha pasado este año que ganó la gran favorita sin mis palacios de Nicaragua esperemos que este 2024 también gane una muy buena contendiente yo creo que por México sería muy bueno que fuera María Malo eh para pues y por esa top 5 y hasta pelear por Corona yo creo que sería la mejor carta que tenemos para este año María Malo y el próximo que vaya eh que vaya eh Carolina Vidales o viceversa que este año eh fuera eh Carolina Vidales y el que eh sigue el año entrante podría irla malo yo creo que estas dos mujeres pueden hacer eh lo que hicieron Sofía Aragón y Andrea Mesa pero con la mano en la cintura ya que son mujeres muy bellas y muy preparadas sobre todo Carolina que surfing CGTníltas Vidales que fue eh que fue eh que fue eh top 6 en Miss mundo que es un concurso súper difícil de ganar bueno la MALO fue eh bueno fue eh segundo lugar en Miss grant internacional también viene muy muy bien rankeada y y todo pero bueno el Miss grant es un concurso menor y yo siento que que la verdad que Que no está al nivel de Miss Universe Le falta mucha preparación a María Malo En cuanto a oratoria e inglés Debería de llevar también un proyecto muy bueno Pero bueno, nunca se sabe A veces en Miss Universe lo terminan ganando mujeres Que no tienen ni tan buen proyecto Ni tan buen inglés como Channis Palacios de Nicaragua Bueno chicos, ya les revelé la fecha de Miss Universe 2023 Les hablé del chismecito de esta Yuridia Durán Que se trae con la Jones Esta trifulca que traen, este rifirrafe Bueno, les quiero invitar a que me donen súper gracias Bueno, aquí está el botón, perdón Aquí le pican donde dice gracias Este despliega de la opción es de un dólar hasta cinco dólares Y lo que me dicen donar yo lo voy a recibir La verdad que muy bien Y todo lo que recaude, lo mucho o lo poco Lo voy a usar para mejorar el canal Ustedes ya lo saben Bueno, también les quiero recomendar este video Que es de mi otro canal de chismes Que es el de Maribel Guardia Se deja ver sin filtros Y luce irreconocible Y te quiero también recomendar este otro video De mi otro canal de viajes Que se llama Salvador por el Mundo También corran a suscribirse a este canal En el que voy a estar también subiendo Mucho contenido personal Así que de ahí tengo como tres videos No he subido muchos Pero voy a activar también este canal Así que también corran a ver Pues este nuevo canal Y denle mucho amor Bueno, me despido Gracias por conectarse conmigo Esto fue todo por el día de hoy, chicos Adiós